Bueno señores, somos los reyes de la fiesta, porque aquí la fiesta nunca termina. Hace rato, bueno, en este caso, en un programa pasado, nos preguntaba el señor Carter cuántos teníamos nosotros en el medio. ¿Cuánto tiene usted en el medio? ¿Ahorita? No, cuando empezó. ¿Cuándo empezó quién? ¿Usted trabajando en medios de comunicación? Uy, tengo muchos años en medios de comunicación. Yo fui niño actor. Ah, sí. ¿De la edad de la Frida? No, antes yo salía en obritas de teatro. Bueno, ¿quién es la Frida? La Frida es la hija de un camarada que se llama Turi. Saludos Turi. Y yo empecé como de ocho años, era niño actor. Ok, entonces tienes alrededor de cuarenta y tantos años. No más. Bueno, pero la pregunta... Mi mamá me tuvo cuando ella tenía unos veintiocho años. ¿Y tu mamá? ¿A qué edad? Tu mamá... No, ya, pero tarde. No la puedo decir. ¿A qué? Es que se te va antojando. ¿A qué? ¿A qué? Bueno, nos vamos señores y hablamos de eso. Pues vamos a ver este video histórico hablando de monumentos y antigüedades. Somos los reyes de la Frida porque aquí la fiesta. Nunca termina. Un video histórico. Claro. No. Intenta. No. No. Gracias.